Carretera y manta, lo que tanto me dolió Ahora se ve por el retrovisor Tengo ruedas nuevas, falto de sobra Te busco a la hora Amor de gasolina, amigo medicina ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré, buscando la salida Quiero una copa, que suste mi ropa Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta Y el sol siempre brilla, brilla Quieras de deliciosa, que temo la nota Las manos miran al cielo, los ojos se cierran Pidiendo un deseo, deseo, deseo Carretera y manta, lleno freno al corazón Ni quiero ir pidiendo perdón Si llueve, que llueva, algunos se irán Pero los buenos se quedan Amor de gasolina, amigo medicina ¿Qué más puedo pedirle a la vida? Si te encontré, buscando la salida Quiero una copa, que suste mi ropa Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta Y el sol siempre brilla, brilla Quieras de deliciosa, que temo la nota Las manos miran al cielo, los ojos se cierran Pidiendo un deseo, deseo, deseo El mundo por Montera Me río de mí, contigo salto la regla No pierdo mi tiempo, en quien levanta la ceja No mires atrás, que los valientes no esperan El mundo por Montera Me río de mí, contigo salto la regla No pierdo mi tiempo, en quien levanta la ceja No mires atrás, que los valientes no esperan Quiero una copa, que suste mi ropa Paro el coche en la esquina, la luna se acuesta Y el sol siempre brilla, brilla Quieras de deliciosa, que temo la nota Las manos miran al cielo, los ojos se cierran Pidiendo un deseo, deseo, deseo Deseo, deseo, deseo Deseo, deseo, deseo